Bueno, siempre ilusionado por todo proyecto que le permita vibrar, ponerse en movimiento y expresar su creatividad, nuestro siguiente ponente cree firmemente como un acto de fe en el poder de las personas, tanto de transformarse como de transformar las cosas. Por otra parte, muy interesado en las neurociencias, él quisiera ya y desearía que el cambio, la gestión del cambio, sea ya como un proceso biológico. Estoy hablando de Miguel Ángel López, jefe de la gestión del cambio de MAFRA España, que nos va a hablar ahora de la difícil misión de transformar a las personas. Adelante. El futuro. El futuro. No, no. Bienvenido a Texaco. Si cambia aquí su aceite, le comprobaremos sus aeroruedas gratuitamente. Bienvenido a Texaco. Mi madre me contó que aquí estrenaron lo que el viento se llevó. Un gran acontecimiento. También me han contado una cosa los organizadores del evento, que antes de ayer, en este mismo escenario, quizá en esta marca, estuvo Richard Gere. ¿Se nota? Percibir la energía. Esto es verdad, es verdad. Si buscáis en el periódico, se estrenó su última película y subió por aquí a dar las gracias. Y yo estoy buscando la marca, de verdad. Por si acaso me pega algo. Bueno, buenas tardes. Ya buenas tardes, ¿no? Casi. Sé que el hambre va apretando y voy a ser rápido en mi intervención. Pero no quería empezar, como decía mi intervención, sin un guiño a los 80. En el 21 de octubre de este año se ha celebrado que el famoso DeLorean traía al querido McFly al futuro. A hoy, al futuro de hoy. Los coches todavía no vuelan. Pero sí que muchas cosas que se pensaron en aquella película y que estuvo muy bien documentada, aún siendo una película de entretenimiento, se pudo realizar finalmente. Incluso al padre le despedían por videoconferencia. Fijaros lo que os digo. ¿Os suena que ahora nos despidan por videoconferencia? Puede ser. Bueno, muy importante. Lo que yo quiero hablar hoy es de las personas. De las personas desde la gestión del cambio. Hay una frase que yo quiero ya traer aquí. Vale. ¿Están las personas de nuestras empresas preparadas para la gestión del cambio en la transformación digital? Voy a ser políticamente correcto. Diré que falta mucho recorrido aún. Algunos me dicen que todavía queda mucho recorrido. Bueno, no voy a cargarme el congreso, porque sería horroroso un congreso tan maravilloso, con esta frase me lo cargo, ¿no? Estamos tan lejos de la transformación digital con respecto a las personas, las empresas. Pero lo que sí que tengo es una herramienta estupenda que yo aplico desde hace muchos años y que nos está dando muy buenos resultados, que es, y ahí vamos a pasar a la siguiente, la gestión del cambio. Y por ponerle un apellido tecnológico 3.0. Ahora se pone 3.0 a todo. Yo le he puesto a la gestión del cambio también 3.0. Bueno, la gestión del cambio 3.0, ¿qué es? Pues es aquello que nos va a ayudar a transformar a las personas. Porque de poco vale la transformación digital si no transformamos a las personas que tienen que impulsar la transformación digital. Parece obvio, ¿no? Pero es que es así. Si no logramos que las personas desde dentro de las organizaciones se sumen al carro, probablemente la transformación digital nos cueste mucho más llevarla a la realidad. El año pasado tuve la oportunidad, y muchas gracias a Amanda y a todo el equipo de IMM, que me ha vuelto a invitar. Soy repetidor, no sé si es que lo hice mal, pero soy repetidor en el Congreso. El año pasado tuve la oportunidad de compartir lo que llamamos las siete claves del éxito en la gestión del cambio, que no era más que trasladaros mi experiencia y mi metodología, nuestra metodología, la que tenemos en el equipo de gestión del cambio de MAFRE, sobre hacer que los proyectos funcionen mejor cuando los vamos a poner en funcionamiento. Este año traigo tres recetas. Tres pequeñas recetas sin muchas pretensiones, pero sí para ayudaros a que quizá en vuestras empresas logremos llevar la gestión del cambio hacia algo más fácil para las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Yo este verano me he dedicado a leer, lo decía Carmen, ayer lo comentábamos, sobre la neurociencia. Me interesa mucho. Me interesa conocer a las personas desde dentro. Ya conozco desde fuera, ahora quiero conocerlas desde dentro. He leído un libro estupendo, que os lo recomiendo, de mi amigo Juan Ferrer, se llama Gestión del cambio, tal cual. Y es Gestión del cambio conociendo a las personas y a sus reacciones químicas. Y he leído muchos artículos y me encontré con esta frase, que no la he memorizado, pero la leo. Lo que nos mueve tiene más que ver con lo que sentimos que con lo que pensamos, con aquello que realmente nos convence y nunca con lo que nos imponen. Totalmente alineado con mi creencia. Os puedo asegurar que las personas tienen un lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro, que es el que muchas veces nos impide avanzar. Pero también, si encontramos el lado iluminado de las personas, es el momento más importante que podemos tener. En el conocimiento de personas, a nivel personal y en el mundo laboral. Lo primero, cuidado que nadie se altere en el patio de butacas. La emoción. La emoción en las empresas. En las empresas estamos abandonando la emoción. Se ha hablado hoy, en varios momentos y me ha gustado escucharlo, de cómo tenemos que volver a la emoción. Y a la emoción en los proyectos. No sé si os suena este pequeño flash que os voy a hacer. Entrar en una sala de reuniones, donde vamos a lanzar un proyecto, mirar a los ojos a las personas y ver ni frío ni calor. Alguno incluso diría encefalograma plano. Bueno, cómo podemos trabajar en las empresas, en las instituciones, sin emoción. En un siglo en el que nos piden mucho empuje. Por tanto, un buen gestor del cambio tiene que arrastrar a las personas a la emoción. Tiene que buscar dentro de las personas aquello que les emociona. Aquí hay una palabra, un término que me encanta, que es la competencia emocional. La competencia emocional, quizá no sé si nuestros departamentos de recursos humanos, cuando seleccionan personas, la tienen en cuenta, pero la competencia emocional es ese plus que lleva a las personas a subirse a los barcos en los proyectos de las empresas, a tirar un poco más allá. Entonces, el gestor del cambio tiene que buscar la competencia emocional en su equipo y en las personas a las que va a realizar el cambio. Fijaros que es muy difícil. Me he metido en un charco bastante complicado. Hablar de las emociones en las empresas, una cosa que se suele inhibir en muchos casos. Y a mí me interesa mucho explorar esto y yo os lo regalo, lo dejo por ahí. Y si queréis utilizarlo, pues oye, estupenda esa receta, la prescribo y la tomamos en dosis. Pero no dejéis de buscar la emoción en los proyectos. Vamos al siguiente entorno colaborativo. Las empresas hoy en día no pueden vivir de espaldas a lo que está pasando. Es un nuevo paradigma de sociedad el que tenemos ahí fuera, de la puerta hacia afuera. Un paradigma de sociedad nuevo. Y las empresas no podemos girarnos. Las nuevas generaciones se están incorporando, lo acabamos de oír, y vienen completamente enganchados a los entornos colaborativos. Les gusta participar. Votan todo. Lo hacen todo. Entonces, el año pasado, en el Congreso, yo ya reflexioné sobre esto. Yo decía, los proyectos que nacen en las empresas de arriba hacia abajo, tienen una gran posibilidad de fracasar. No digo que fracasen todos, pero tienen una gran posibilidad. Porque os habrá sonado esta frase alguna vez de, oye, esto está muy bien, pero ¿alguien ha preguntado a los de abajo? Es muy habitual, ¿no? Los proyectos que nacen de abajo hacia arriba, los proyectos que nacen de la inteligencia colectiva de las empresas, en cada nivel por el que va pasando, arrastra la inteligencia colectiva, y ese aporte de valor es único. Dad a un grupo de personas la posibilidad de trabajar en un proyecto desde la base, que las empresas tradicionales mucho más, porque no estamos quizá tan acostumbrados a esto, pero es que ya estamos introduciendo esto. Y los proyectos tienen resultados francamente estupendos. También lo dejo ahí, receta, cada uno que lo aplique. Y por último, y voy a ser breve, porque creo que ya tenemos que ir cortando, el poder de las palabras. Yo, por mis estudios de filología, siempre tengo que reclamar las palabras. Quien me conoce sabe que lo peor que se puede hacer es darme un micrófono. Hablo muchísimo. Y también me gusta cantar, ¿eh? No, 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 por favor. Bueno, el poder de las palabras. A mí me gustaría reclamar que hablemos. Hemos sido poseídos por el correo electrónico. Somos presos de los textos interminables, que encima interpretamos como queremos. Yo me siento con la gente, me gusta hablar, viajo mucho, vamos a todos los sitios donde hay un cambio, y me siento a hablar con las personas. Vale más una conversación de cinco minutos en la máquina del café que doce mails o quinientos PowerPoint. Estamos abandonando las palabras. Somos técnicamente perfectos, pero aquello que nos hizo grandes en la humanidad, que es la comunicación, y aquí me meto también en el charco famoso de las empresas de los problemas de comunicación, cursos de comunicación, se trata de hablar entre las personas, de resolver problemas hablando entre las personas. Lo que estamos haciendo hoy aquí, en una sala magnífica, llena de gente, todo el mundo interesado por hablar, por escuchar, por compartir. Pues se trata básicamente de eso. No estoy inventando nada nuevo, nada de lo que estoy diciendo es nuevo, pero os dejo la pregunta, ¿lo estamos haciendo en nuestras empresas? Y por último, deciros que para mí sería muy importante que con estas recetas y con toda la experiencia que saquemos entre todos en el día de hoy, logremos llevar a las personas de la situación actual hacia un entorno de transformación digital, de mejora en los procesos, de mejor calidad hacia el cliente, de todo aquello que necesitamos las empresas. Y por favor, una cosa que me gusta mucho decir, puertas abiertas. Las empresas españolas y las extranjeras que están en España, compartir la información, es momento de abrir nuestros cajones, de reunirnos, de hablar entre nosotros, de venir a eventos. Es tan importante que la fuerza colectiva nos saque también de estos momentos tan difíciles que hemos pasado. Yo animo, de verdad, y por ahí estaba mi dirección de Twitter, hablemos, hablemos las personas y mesas para compartir información. Muchas gracias. Buenas tardes.